Es como si no fuera yo De nuevo acudió lo que me enseña Ayúdame a recibirme en mí Al final que alguna vez me conocí Nada fue crucial Nada fue crucial Sepárame de tu temor De la misma que hay en ti Recuérdame como soñar Recuérdame en mí Realidad No me lo capito en ti Lo único que me enseña No me lo daría en mí Realidad 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 Nada fue crucial Nada fue crucial Sepárame de tu temor El abismo que hay en ti El abismo que hay en ti El abismo que hay en ti En ti El abismo que hay en ti